Hola a todos, hoy vengo a hablaros de las 10 grandes mentiras que no las únicas en el mundo de la IFI y el Jaién. Siempre he aseverado que la gente es hoy mucho más crédula de lo que hace años, cuando no se disponía ni de los medios ni de la información que sí disponemos hoy. Pero a par que la técnica y el conocimiento en electroacústica ha evolucionado, un sector importante ha ido dando pasos de cangrejo en base a una nueva identidad entre ignorantes y supersticiosos. Incapaz de dar solidez a sus argumentos sin tener que recurrir a la fe o al precio de los aparatos dignos de culto. Llamémosles oscurentistas o gurús. El oscurentista o gurú puede ser o bien un profesional dedicado a vender sus productos, los cuales deberán ser diferenciados de la competencia en base a unas florituras difícilmente objetivables, o bien, peor aún, un mero aficionado que respalda en una o varias imágenes de marca como fetiches, que defiende a ultranza como si de sus propios hijos se trazara. Luego, cada sector inyecta su conocimiento a propios o extraños, generalmente a través de foros o blogs, o a través de este sistema, a través de YouTube. Por suerte, la hora oscurentista pierde peso con el paso del tiempo. Primera mentira, la mentira de los cables. Como mero accesorio que es, no debería ir en primer lugar. Aunque, si nos ponemos a pensar en el rendimiento monetario que le sacan los vendedores, así como la lírica y proxa, que son capaces de exponer, incluso sin sonrojarse, muchos de ellos, puede perfectamente encabezarla. El gurú, en cuanto a los cables, es muy claro. Si montas un cable a cajas o a módulos, por supuesto, contra más caros, mejor, muchísimo mejor. Bueno, el sonido resultante mejorará. Bueno, y ni si mutan los tíos, se quedan tan panchos. Unos simple cables. Esta fábula ha sido expuesta de mil maneras a cual de ellas más subrealista. Con norma general, el ocultista o gurú, reniega pasar por el aro de las pruebas objetivas, ya que por fuerza o necesidad necesita creer en algo más allá de las pruebas, la ciencia y la praxis logística. Y ante su disonancia, poco o nada se puede hacer con ellos. La realidad es que la resistencia, la inductancia y capacitancia son los únicos parámetros de los cables que afectan a su rendimiento. Y por debajo del rango de las radiofrecuencias, son más que inapreciables. Son del 0, 0, 0, 0, 0. Bien, si hacemos referencia a los cables de altavoces, solo la componente de la resistencia tendrá cierta importancia si hacemos tiradas kilométricas de cable común. Lo cual dejaría de ser un problema obviando cables excesivamente finos. Y aún así las diferencias seguirían siendo residuales. Insisto, residuales. El típico cable de bajo en oxígeno o con cero oxígeno no diferenciará de un cable de unos 3.000 euros sustentados en el mercado con la creencia de que son capaces de convertir un sistema de sonido determinado en otro de mucha mayor calidad. Ja, ja, ja. Lo más importante que debemos saber es que este mercado utópico, este mercado de los gurús, es que la señal a través de un cable no entiende de cuán caro es. Entiende de cómo es este cable. Nada más. Segunda mentira. La mentira sobre las válvulas. El esoterismo toca cotas insospechadas cuando en un segmento nada desde Ñamle de los aficionados de alta gama justifica una tecnología ancestral de este calibre con la nueva panacea de la alta fidelidad. Para hacernos una idea de cuántos aficionados cuentan con estas reliquias tecnológicas en su casa solo debemos dar un garbeo por los foros, por YouTube y por los mercadillos de compraventa para hacernos cargo de esta dimensión. La propaganda para vender la moto de las válvulas tiene que ver con el sonido limpio, sedoso y cálido y que para determinar de rematarlo el sonido obtenido es superior al de la electrónica transistorizada. Meras mentiras, meras paparruchadas. Y ahí es nada. La realidad es que la válvula va muy bien para transmisiones de radiofrecuencia sin ningún tipo de potencia, perdón, de duda, y para altas potencias. Pero para amplificadores de este siglo pues es un sistema más. Entonces, ¿qué supone reportar una electrónica a válvulas al sonido? Me atrevo a decir que distorsión, simplemente distorsión. Por norma general, un buen amplificador a transistores rendirá siempre netamente mejor que una válvulas pero muy caro que sea uno o muy caro que sea otro rendirán como mínimo igual y los transistores siempre jugarán con ventaja. Intentarnos meternos en sintonía con el gusto particular de los aficionados a las válvulas pues tenemos las de perder. No podemos encontrar al menos con dos puntualizaciones. Una es una ficción ilusoria del audiófilo sugestionado o engañados o es una coloración debidamente introducida por el fabricante como un elemento diferenciador. Nada más. En este caso, el diseño de un estado sólido podría imitar fácilmente el sonido de las válvulas. Hay que reconocer que los transistores hoy en día están muy por encima de las válvulas. Muy a pesar de lo que muchos gurús o muchos grandes entendidos digan de que es un sonido más limpio, un sonido más cálido, un sonido más dinámico. Ja, 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 ja. La mentira del antidigital. O lo que es lo mismo que el sonido analógico está por encima de las posibilidades de lo que ofrece el digital. Mera mentira. También es frecuencia nombrar que el sonido de los CDs es frío mientras que el de los vinilos es más humano y más cálido. Mentira. Ja, 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 ja. Y no veamos la diferencia en cuanto a costes. Una buena cápsula, un buen brazos, un buen giradiscos, unos buenos colecciones de vinilo están muy por encima del coste de un buen DAC, una buena NAS y unos buenos ficheros en FLAC a una buena resolución. De ser así, cosa que comparto en su justa medida, evidentemente, no hay que discutir sobre gustos, para gustos los colores, tiene más que ver con la calidad de los ingenieros que han hecho la captura y cómo han colocado los micrófonos y cómo se ha mezclado y cómo se ha masterizado que realmente es la diferencia entre un vinilo y una fuente digital, sea un CD o sea un fichero. Y estoy de acuerdo en que hay posiblemente más grabaciones serias y bien hechas en vinilo que en fuentes digitales o en CD. Pero es muy distinto definir que un vinilo suena mejor que una fuente digital. El digital, insisto, siempre pueda reproducir lo que reproduce un vinilo. Un vinilo, por sus propias limitaciones técnicas, jamás será capaz de definir lo que unas fuentes digitales son capaces de generar. De hecho, desde prácticamente los finales de los años 80, la inmensa mayoría, por no decir más del 90% de todo lo que se produce, se produce de forma digital. Y después se masteriza y se traslada a vinilos. Eso quiere decir que esos grandes vinilos, que muchos se cansan de decir que suenan mejor que el digital, han salido de fuentes digitales. Cuarta mentira. La mentira de las pruebas de escuchas. Para un análisis serio, como he dicho en muchísimas ocasiones, de comparación respetable, de componentes de audio o de fuentes de audio, se tiene que utilizar el sistema del doble ciego o pruebas A-B-X. Pruebas que se rechazan drásticamente por estos gurús, ocultistas e innovadores del gran high-end. Quien conozca el sistema de prueba podrá refutar fácilmente estos bulos. Para quien no los conozca, ahí va una breve descripción. La metodología del doble ciego, de la B-X, requiere de un dispositivo A y de un dispositivo B, los cuales se deben ajustar a un nivel X con una precisión de más o menos un decibelio. Después de lo cual, se podrá escuchar el A y el B identificándolos como tales, sin más, de forma aleatoria. Si en ese momento se encuentra que el sonido es idéntico, se acabó la prueba, evidentemente. Y se supondrá que ambos componentes poseen un comportamiento similar, no hay diferencias. Si se llega a una conclusión o a un conocimiento de que no es similar, se considerará que existen diferencias. Se le pide que se identifique X, es decir, el A o el B, el que suena mejor, para saber cuál de ellos se trata. Se podrán realizar innumerables pruebas, una, dos, tres, cuatro, diez, dieciséis o incluso hasta veinte pruebas muchísimo mejor de doble ciego, primero A, primero B, sin identificarlos, insisto, la misma presión acústica con una diferencia de cero o un decibelios hasta que decidamos cuál de los dos es mejor. El ocultista o el gurú te dirá que los resultados utilizando ABX son remadatadamente nulos, es decir, que una etapa, por ejemplo, de Mark Levinson es muchísimo mejor que una Macintosh y que el sistema ABX no es capaz de mostrar que realmente así se trata cuando realmente una prueba ABX nos va a decir que no vamos a encontrar diferencias. Eso sí, siempre y cuando los altavoces, siempre y cuando la instalación y siempre y cuando la fuente sea la misma. Pero ellos se van a cansar de decir que no, que uno suena mejor que el otro y que estamos equivocados. Y esta es su lógica, quinta mentira, la mentira de la retroalimentación. El quinto mito de la saga tiene que ver con la retroalimentación negativa que hemos visto en algunos anteriores post. Muchos dicen que es contraproducente. La realidad dice que la retroalimentación negativa es una de las herramientas más útiles a distorsiones utilizadas por los diseñadores de circuitos y a que reduce la distorsión y aumenta la estabilidad. Solo los inicios de los diseños de amplificadores transistorizados estado sólido allí por los años 60-70 se aplicaron retroalimentaciones sin ton ni son a la bababá por muchos profesionales logrando que los circuitos pudieran llegar a producir diversos sitios o tipos de problemas como hemos visto ya en un anterior post y sobre todo en sus diseños hasta llegar en los años 80. Tanto Edward Cherry como Robert Cornwell aclararon que una retroalimentación negativa es totalmente benigna siempre y cuando se fije en unas bases correctas y en unas pautas en su diseño y en su aplicación. La alimentación o retroalimentación negativa está presente en todos o la mayoría de nuestros amplificadores sean a válvulas o sean a transistores. Sexta mentira la gran mentira del rodaje es una mera farsa el argumentar que unos altavoces o que una cápsula o que un amplificador o que un lo que sea necesita unas horas unas semanas unos meses de rodajes pero por favor seamos serios rodaje eso ocurría con los motores de explosión de nuestros coches y ya hace muchos años. Los condensadores de un amplificador sus transistores sus transformadores necesitan solo unos pocos segundos para entrar en su ciclo de perfecto funcionamiento. Las válvulas necesitan solo unos minutos unos pocos minutos para ser estables y para calenzarse exactamente igual que los vías necesitan solo de unos pocos minutos para estar en sus tensiones correctas y perfectamente estabilizadas. Es absolutamente de tontos decir que un amplificador que unas cajas que un reproductor de CDs necesitan de X horas o incluso de meses de funcionamiento pero esto ¿qué es? Séptima mentira la mentira del bicableado o del bip-boring incluso los audiófilos más sofisticados caen en esta fórmula del prestidigitador o del gurú de decir que el bicableado aporta mejoras en nuestras instalaciones. Cada vez más y eso es culpa de los fabricantes de altavoces nos encontramos con cables perdón con altavoces con dobles tomas pero esto no es para bicablear esto en cualquier altavoz es para separar las dos tomas y para bi-amplificar tri-amplificar o cuatri-amplificar no para bicablear tri-cablear o cuadri-amplificar cuadri-cablear alguien me va a hacer creer que por mandar la señal de nuestro amplificador por un cable o por dos cables o por tres cables eso mejora es una somera tontería la señal se desplaza exactamente igual por un cable que por dos que por tres lo único que vamos a conseguir es multiplicar el precio de esos cables que no son nada baratos por dos por tres o por cuatro vaya tontería octava mentira la gran mentira de los cables de las regletas y de los filtros de alimentación señores si nuestra instalación eléctrica es correcta con un buen estabilizador hay más que suficiente cualquier fabricante de amplificadores nos dirá que sus amplificadores con un cable como el que llevan de tensión es más que suficiente no hay que gastarse ni mil ni dos mil ni tres mil euros en cables de corriente incluso con el tema de cables me atrevería a hacer una puntualización ¿por qué gastarnos esas cantidades indigentes de dinero cuando en el interior de nuestros amplificadores a partir de la toma de red no existen esas condiciones de calidad esotérica de cables ¿alguien se ha dignado abrir unos altavoces y ver qué tipo de cables hay en su interior? seguro que serán unos buenos cables de una buena sección libres de oxígeno pero no unos cables esotéricos de miles de euros novena mentira la mentira del tratamiento para CDs esto es una ficción más que de idiotas y de tontos el tratamiento de un CD hay que limpiar un CD realmente hay que limpiar un vinilo yo aconsejo como hemos visto en anteriores post el utilizar un buen aspirador para evitar todas las partículas de polvo depositadas sobre los surcos un buen cepillo antiestático para retirar las partículas que hayan podido caer en su momento pero acondicionadores para CDs pero esto que es señores es de risa y de chichinago y la décima y la más importante la mentira del gondel del oído de oro es tan divertido que de verdad que me destornillo es decir alguien nos va a hacer creer que por echarle más horas a la escucha se educa el oído que se escuchan más cosas de lo que nosotros somos capaces de escuchar eso es lo mismo que decir que un mecánico simplemente por haber escuchado más motores sabe más que nosotros no, no, no señores lo que ocurre es que un mecánico al oír cómo suena un motor sabe de dónde le viene el problema es decir no existen los golden hair no existen los grandes gurús que te dicen es que no oyes la diferencia es que no oyes este matiz si educamos nuestros oídos sabremos que suena mejor sabemos diferenciar entre una y otra fuente sabemos diferenciar entre si hay distorsión o no hay distorsión lo mismo que ocurre con un mecánico o con un sommelier un sommelier tiene su gusto habituado a distinguir qué es mejor y qué es peor cuál es de una añada y cuál es de otra pero no porque su paladar y su esófago estén más habituados sino porque ha tenido una educación no porque su oído sea de oro tal y como hemos visto una persona joven es capaz de oír de 20 a 20 mil con los años os aseguro que llega un momento en que es muy difícil oír más allá de los 10 mil y más allá de los 40 50 hertz como ya he explicado en muchos de mis anteriores post y esto es todo por hoy estos son 10 de las grandes mentiras que no las únicas en el mundo de la IFI y del Jaién espero haber aportado un poco más de conocimiento y un poco más dejadme decir de humor negro en todo esto recordad si os ha gustado este post dadle al like por favor compartid por favor suscribiros al canal si no lo estáis ya y acordaros de darle a la campanilla gris para que YouTube os ponga en aviso de cualquier novedad en el canal muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes en a las 8 estrenamos hasta entonces y buena semana a todos un abrazo un abrazo Gracias.